Y en sintonía de nosotros en Argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión y también usted puede encontrar estas entrevistas en nuestras plataformas, en las redes sociales, en las cuentas de nuestro espacio y también en nuestro canal de YouTube Argumentos GB. Seguimos conversando con Giulio Cellini y con Pablo Quintero, ambos pertenecen a la agencia LOB y hemos venido haciendo un recuento de los procesos electorales en América Latina, se avecinan elecciones en Brasil y, bueno, hablábamos de Colombia, pero también está previsto para Brasil un giro hacia la izquierda según distintas encuestadoras. Sí, Rosa, fíjate, hay un fenómeno claramente que parece ya ser cíclico donde América Latina, que es un continente sumamente inestable, que le ha costado consolidarse, digamos, en la institucionalidad, que le ha costado consolidarse en una visión compartida de desarrollo, pues naturalmente ya hemos visto este episodio en varias oportunidades. El surgimiento de una tendencia, en este caso de izquierda, pero hace cinco o seis años veíamos lo contrario hacia la derecha y hubo diez años atrás todo lo contrario a la izquierda, además con una fuerza importantísima que fue el liderazgo del presidente Chávez, que además promovió una coalición de izquierda latinoamericana con todo el apoyo logístico que eso significaba. Sí, y un proyecto de unidad y de integración. Efectivamente, y que fue exitoso, solo que fue exitoso desde el punto de vista político. Desafortunadamente, ese momento histórico tan importante no fue utilizado, digamos, para una integración económica real. Hoy la realidad del continente sería distinta. Hay importantísimos estudiosos del tema latinoamericano que hablan de la necesidad, o sea, para hablar de un mundo multipolar es necesario que América Latina se fortalezca, porque claramente ahorita el mundo es bipolar, tienes a Estados Unidos y tienes a China. Europa, bueno, se bandea entre los dos, pero no ha logrado tampoco, por supuesto, la Unión Europea como mecanismo de integración muy importante. Pero para que el mundo sea efectivamente multipolar requiere una América Latina fuerte, una América Latina integrada desde el punto de vista económico, y la verdad es que los ensayos que se han hecho en ese sentido, desafortunadamente no han sido realmente exitosos. Son grupos subregionales, el Mercosur, la Alianza del Pacífico. Pero bueno, lo que te quiero decir con esto, podríamos hablar de estos temas de integración más adelante, pero lo que te quiero decir con esto es que, pues naturalmente ya estamos en el ciclo nuevamente del florecimiento de liderazgos de izquierda, pero que más que izquierda, y eso es un fenómeno a analizar, son liderazgos diferentes a las clases políticas tradicionales, y eso es lo que estamos viendo. De hecho se habla de una nueva izquierda en América Latina. Claro, fíjate tú Boric, fíjate tú el mismo Petro, a pesar de que Petro es una figura que es parte de la clase política tradicional colombiana desde hace muchos años, pero su discurso en los últimos años ha sido crítico contra esa clase política. Lo mismo Boric en Chile y otros casos, pues quizás el caso de Lula no es el mismo. Lo de Lula responde fundamentalmente a un gobierno terrible de Bolsonaro y a políticas desde el punto de vista de materia de derechos humanos y otros temas, digamos, sobre los cuales el mundo ya está avanzando y que Brasil, que es un país de avanzada, básicamente tuvo un freno de mano a varios temas. Pero bueno, entonces... Muchas polémicas con el tema de las vacunas y algunas posesiones planteadas por Bolsonaro, aunque aún tiene sus seguidores y sus adectos. Ahora, retomando el tema de Petro y de la integración, él en su discurso retomaba ese ideal bolivariano que en su momento tuvo Chávez con el tema de la integración y la unidad latinoamericana. Me llamó la atención que lo ha reiterado desde su toma de posesión, pues ha mencionado que es importante rescatar esa unidad latinoamérica y algunos analistas estiman que él podría ser quizá la nueva figura que integre nuevamente a la región, el nuevo líder latinoamericano dedicado a esa causa. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, también está López Obrador en México. Y el presidente de Argentina, que ahora también funge como presidente pro-témpore de CELAP. Sí, pero tiene que poner orden primero en Argentina antes de hablar de integración regional. Poner el orden en casa, primero tiene la tarea cada país. Sin duda, y no quedarse dormido también en las tomas presidenciales, que salió fotografiado por allí. Pero, a ver, no cabe duda que la izquierda o estos fenómenos políticos asociados a la izquierda, algunos al socialismo, van a querer disputarse el liderazgo del Foro de Sao Paulo y eso es lo que va a pasar quizá de aquí a algunos años. Está Petro, está Boric, está Lula, está Nicolás Maduro, también busca eso, un liderazgo que recuerde mucho a esa integración del expresidente Hugo Chávez y es una de las cosas que se avizoran. Y que con la pandemia cada país llegó a mirar más hacia adentro, hacia sus propios problemas, pero también pudo ser una oportunidad para encontrar mecanismos conjuntos, por ejemplo, con el tema de las vacunas o para encontrar soluciones conjuntas a los problemas de América Latina. Sin embargo, no lo fue. Cada país se sumió a ver hacia adentro. Bueno, pero es normal que cada país posicione su interés en la situación actual de lo que pasa en los ciudadanos. Y eso fue lo que pasó con la pandemia y es lo lógico. Apelar al interés nacional de cada país. Está pasando ahorita con Estados Unidos, por ejemplo, que ha apartado la mirada sobre algunos temas de la región y se ha enfocado en solucionar lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos y este año hay elecciones en medio término muy importantes que van a definir el 2024, por ejemplo. Entonces yo creo que la izquierda, sin duda, se ha estado transformando y hay un punto interesante en esto, Rosa, y es la llegada de las redes sociales también. Cómo estos liderazgos o hiperliderazgos han utilizado el fenómeno de la comunicación, las modificaciones de la opinión pública, las transformaciones de la información para, de alguna manera, llegarle a algunos sectores y eso lo estamos viendo ahorita en las campañas electorales con el caso de Lula. Por ejemplo, el caso de Petro, una campaña donde influyó mucho el uso de las redes sociales. Lo mismo pasó con Borge también. El uso masivo, estratégico de aparatos como, por ejemplo, el TikTok, el Instagram para llegarle a una población joven, convencerla con un discurso, para bien o para mal, en exceso a veces populista y a veces no, pero en su mayoría muy seductor que tiene la izquierda, sobre todo en Latinoamérica, que seduce al final. Entonces yo creo que hay que prender las alarmas, darse cuenta de los liderazgos populistas que hay en la región, pero sobre todo cómo las cosas están cambiando. ¿Y cómo se está haciendo a través de las redes sociales? De hecho, hace pocos días, el presidente Nicolás Maduro hablaba de la importancia del uso del TikTok y desde el Ejecutivo, pues han venido usando esta herramienta de las redes sociales, bueno, el Twitter, TikTok, Instagram, entre otras plataformas, de forma muy activa, cosa que quizá en la oposición no hemos visto una estrategia, o bueno, cada líder de la oposición también haciéndolo a su forma. y uno se pregunta hasta qué punto es útil esta herramienta o cómo los candidatos pueden usarla para hacer llegar su mensaje, porque también he visto muchos que, bueno, se graban en videos bailando. ¿Cómo no desdibujarse y llevar su mensaje efectivo a través de las redes sociales sin creer que, digamos, hacer propaganda o campaña política por Internet es a grabar un video bailando, por ejemplo, ¿no? Sí, es que una cosa, Rosa, es que tú utilices algo que está en determinada tendencia para posicionar un mensaje y otra muy distinta es que queriendo meterte dentro de la tendencia hagas el ridículo y eso es parte de lo que muchas veces sucede, es decir, porque, bueno, al final también muchas veces se hace de manera artesanal, no hay detrás de eso, sí, no hay detrás de eso una estrategia, no hay detrás de eso una asesoría en materia de comunicación política, entonces, naturalmente cometes errores, entonces cuando ves que metiste la pata, entonces, bueno, retrocedes o ahí es cuando ves cómo haces para arreglar. Y te has dado una palabra clave, es estrategia política, marketing político, pero muchas veces parece que no se realiza de esa forma, ¿no? No, y lo otro también, Rosa, es que, a ver, primero, no se puede ni copiar ni pegar. Cada quien tiene su estilo y cada quien tiene su forma. Lo otro también es que no puedes desdibujar ni crear cualidades e inventar cosas de los candidatos, eso se ve mucho, se ve fingido, la gente no lo termina de entender y entiéndase de que en este momento se requiere de la atención de la gente para captar un poco más seguidores, etcétera, etcétera. La lucha ahorita es por la atención, ¿ok? Claro. Pero siempre debe estar plasmada en base a una estrategia digital, buen asesoramiento, equipo técnico necesario, un buen mensaje, una propuesta de valor y, por supuesto, la seriedad que en algunos casos requiere un mensaje político. Y como dices tú, que sea real, porque la gente percibe de forma fácil cuando es un mensaje engañoso, cuando es como una especie de actuación falsa, más bien puede ser perjudicial. Bueno, vamos a seguir hablando al regreso de la pausa sobre campañas políticas, viene el año 2024 también en Venezuela, vamos a conocer a fondo que están realizando desde el opuesto.